hola chicos como es el amigo de Goyzameke bueno dos minifiguras la patria negra si me gustaría el de los sets me gustaría este de la patria negra churi pues si recuerdo de churi como de como de máquinas traje un traje de la patria negra de Goyzameke bueno chevy bossman ahí esta de la patria negra recuerdo porque yo si recuerdo de lego me gustaría es bueno además dos minifiguras pero déjame abarcar mis series por youtube por favor tome un like suscribete tu clic chico tu becqueda de youtube tu becqueras bueno youtube te veo mañana bye digo bye adiós